muy buena gente unido nuevo vídeo venido a un nuevo unboxing una empresa llamada chencon me ha enviado este producto que estáis viendo pero antes de enseñar este producto os voy a hacer un breve resumen sobre esta empresa y demás esta empresa vende en camiseta de fútbol camiseta de la nba y muchas cosas más vale lo voy a tener todo en descripción como siempre os digo tanto su página web red social y demás así que nada gente os voy a enseñar el producto bueno gente como está viviendo vale es una camiseta del equipo fútbol club barcelona vale como estáis viendo es una edición especial vale aunque algunos dicen que es de entrenamiento pero es una edición especial la verdad tiene unos detalles muy buenos como estáis viendo vale el escudo de goma vale como estáis viendo ahí y el logo de nike también de goma vale como estáis viendo luego tenemos por aquí vale el patrocinador que es spotify como estáis viendo que es de una pegatina vale básicamente y también deciros que podéis personalizar la camiseta vale como en mi caso vale he puesto como siempre gente salado 9 como estáis viendo mirar las letras y en el número en dorado vale están muy muy guapos el color dorado le da el toque perfecto a la camiseta en mi opinión y mira los detalles de la camiseta gente azul oscuro como así rosa también azul más claro vale es una locura esta camiseta la verdad a mí cuando yo la vi me gustó muchísimo la verdad y nada gente si queréis pediros esta camiseta pues lo que tiene que hacer es contactar directamente por whatsapp vale que tenéis el número de whatsapp en descripción del vídeo y nada gente dejarle mucho apoyo a chen kong que se lo merecen de verdad mira la calidad que tiene esta camiseta vale versión fan como estáis viendo pero el escudo y y el logo pues la verdad que está muy muy bien y muy buena calidad además esto estos detalles cuadrados y demás de la camiseta por la verdad que es muy innovador así que nada gente muchísimas gracias por ver el vídeo si soy tan amable y podéis darle un pedazo de like a este vídeo si os gusta el contenido y si soy nuevo pues suscribiros al canal que eso me ayuda a también traer pues más contenido así enseñaros todas las novedades de las camisetas de fútbol así que nada gente muchísimas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias a chen kong por enviarme esta pedazo de camiseta del fútbol club barcelona la verdad así que nada gente nos vemos en el siguiente vídeo adiós